El 2 de complejo otra vez Otra vez Seno de 2x Este aburrimiento Yo me aburro El rey de 3 partido 2 Da el pi tercio Pero eso está mal 2x con pi tercio Pero eso está mal Es que el seno Es pi tercio en 2 sitios ¿Vale? Es que esa tabla no está completa Pi tercio es más puro Pi tercio es Aquí ¿Vale? Pues aquí también va el rey de 3 partido 2 ¿Y este qué ángulo es? 90 más 30 O pi medio más pi sexto 120 120 ¿Cuánto es? En radial 2 pi tercio partido 3 ¿Cómo? 2 pi tercio 2 pi tercio, ¿no? Pero eso como lo sabemos nosotros ¿Qué hijos? Porque te hacen la tabla entera Porque te hacen la tabla entera Es más fácil que haces esa mierda tabla La rellena entera y ya está ¿Qué no va a hacer caso, no? ¿Y ahora resuelve cada uno por semana o queda? Pi partido 6 Y pi partido 3 ¿Qué no? Más Pi N Pi N Aquí, esto está malo porque tiene que haber puesto aquí 2 pi N Y aquí 2 pi N Que sí Ya voy Pi N Pi N Pi N Otro Pero Otro Pero ¿qué? A un montón Es que lo pones el 1 Venga Vamos con el 1 Pero lo ha cambiado Es que no lo ha cambiado Es que no hace todo el lío Cuando aparece el chálico que no hace nada ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? 4 de pi igual a 5 ¿Cúmenes menos 5? ¿No? ¿Este menos 5 pasa a su mano? O sea, nada Ya, os lo he dicho ¿Borra? ¿Cúmenes? Por el seco Pero es como un desdifícil de ver de otro ¿Otro? ¿Cuántos sacaste? ¿Y el otro? ¿De al siguiente o qué? ¿Cuánto forma de perder tiempo? Vale El D El B Tú le da patada que se va a llevar uno en la cara Pero con el Con el Con el Tranquilo, relajate Es que es diferente ¿Cómo va a dar más asco? Con el tabato de carcetín puesta ¿Vale? Raíz de 2 partido 2 ¿Cuándo vale el torceno? Raíz de 2 partido 2 O aquí En pi 4 Pero otra meta no vale En pi 4 Y pi 4 va fin No, si a ti te voy a quitar de ahí Porque tú tienes que estar solo haciendo los problemas Así que ya Vete a la vista pelina de tu vida tú Mirando para allá Si están hablando fuera Están perdiendo 10 minutos hablando fuera ¿Vale? Los que hacen poco de acuerdo Los que están 10 minutos fuera hablando No, si a ti va a sentar Aquí 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 ¿Vale? No pasa nada Porque eso va a haber vuelto también aquí A ver Y esto es 2 pi menos 4 45 Que es pi cuarto Y 2 pi menos pi Y 2 pi menos pi cuarto Que es 7 pi cuarto O te la prende la tabla entera Una de Y esta también hay que multiplicarla por Si no está mal Otro No, no, no ¿Cómo va a salir al final de aquí? ¡Óptimo! ¿No lo sabéis? No lo sabéis, no lo sabéis. ¿Cómo se llama el angulito? Ah, ¿por qué? No lo sé de memoria. Pero... Desde el principio hasta la mitad de la parábola ¿Qué? ¿Esto ochenta? ¿Esto ochenta? ¿Noventa, ciento ochenta? ¿Qué? ¿Qué? Y ahora... ¿Cierre cientos sesenta grados? ¿Son dos pies? ¿Puedo explicar? ¿Pero qué? ¿Otro? ¿Pero qué? Desde el primer día. ¿Por qué pones cuatro pies? ¿Por qué multiplicó esto por dos pies? Ahora... Bueno, 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 bueno. Lo dice, pero... ¿Tú ves? Por las soluciones entre cero y dos pies. Por cero y dos pilla coge tú las que pilla entre cero y dos pilla. Y que pille por cero uno o dos y las que pille entre cero y dos pilla... ¿Y ahora qué habría que hacer? Cuando él defienda tanto... Cuando N igual a cero me queda... Que tú me vengas con una asignatura... Me da igual... Con una asignatura... Que no tienes nada copiado en la libreta... Y resulta que... Siguiente, cuando N vale uno... Bueno, tu madre no sé lo que te ha dicho, pero yo he hablado con ella... Y lo que te ha dicho ella... Bueno, pues yo lo mismo... Vamos, ¿qué hago con otro día? Tome más cosas y te vas... ¿Sabes que no? Ya está, porque esto es cuatro pis... No puede ser tomar este... ¿Entonces no vale la mamá? Es de cero esto... Cuando N vale cero, sí... Es una pena... Que puedes aprobar todo... Y que por tonterías como esa... Ya veremos a ver... Si no llega tu madre... O tu padre a llamar a un compañero... Y le enseñas todos los apuntes de clase... Llame a ir a tu clase... ¿Qué hacemos? Porque aquí no somos Dios para meternos... En el discípico... En el examen... Copiando... Esperando... O no sé qué... Siete piqui... ¿Cuándo sale eso? Yo lo equivoco... Blanca me quedé yo... Pero va con cuarta... Se quedó tu madre cuando vio todo... ¿Qué? Ah... No... 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 Ahí está equivocado, ¿no? ¿Dónde? Vamos... Siete piqui... Simplificado... ¿Cuándo sale eso? ¡Anda! Simplificado... Simplificado... No... 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 A ver... El vida llega hasta... No... No... Dime... ¡Dame... Que no tengo ganas nada! Yo... Pues... ¿Cuándo vale ser un meaño? ¿Cuándo vale ser un meaño? ¿Pero eso no se pase con la fórmula? ¡No! ¿Cuándo vale? ¿Cuándo vale ser un meaño? 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 ¿Eh? ¿Cuándo vale ser un meaño? ¿Y qué tienes? ¿Dos soluciones? ¿No es un servicio? No, hasta no las hago porque me las voy a poner. ¿Eh? Cinco píceps. ¿Lo mismo? ¿Las hago? No, no me voy a hacer. No, no, no me voy a hacer. No, no me pagáis para que os diga cómo tenéis que aprender. Digo que tenéis que aprender haciendo todo. ¿No? ¿Vais? ¿Tú no has visto las películas de vaqueros? El tío de que le pregunto. ¿Dónde está Tomás? Rígido, cae por la pregunta nada más. Dice, ¿qué tomas? Y le pongo un uno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Dani Rovira? ¿Qué está retirando? No, no, no. No, no. El gorro, que estos vídeos los van a ver los evaluadores de Texas. El canal sin portarse bien. ¿Cuánto te lo voy a hacer? Después de los antes tengo que ir a Madrid, que me vean los de Texas a ver si me cogen unos para irme para allá. Iban a ver los vídeos. Compañate ya que todos ellos, eh. ¿Cuál? Si te apretas al número uno y lo que tienes que hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te apretas para los iguales? Este portento no es, eh. Normalmente los vestidos no es. Es lo que tiene. Sí, los iguales y un iguales. Un igual es asignación Un igual es comparativo ¿Qué va a hacer? A las 8 viene ¿Ele? 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 ¿Ele semea? Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo era la suma? Seno de A más B es igual a Seno de A Seno de A Por coseno de 2pi Por coseno de A Por el seno de 2pi Hay niños muriéndose de hambre ahora mismo ¿Vale? Por respeto Podéis callar Si no ponemos vuestro dinero se lo mandamos a los niños Por lo que ellos se lo aprovechan Seno de 2pi ¿Coseno de 2pi cuánto es? Cero ¿No? No, no, uno, uno ¿Qué? Es que me decís El maestro ha sido más listo que tú El maestro le ha quitado El maestro le ha quitado los 2pi del tirón Y ha puesto 2 seno de x Más coseno de x igual a seno de x Y ahora no me culo Claro ¡Bueno no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Está muy bien! Pero no es tontería porque ¡Mira! Me sale lo mismo ¡Qué casualidad! He repasado las fórmulas ¡Está repasándolas! Estamos callados para que Seno de x pasa para acá Queda Seno de x más coseno de x igual a 0 Ay. Ahora como hago esto yo Y yo Paso el coseno para acá el maestro lo que ha hecho ha sido un denominador de coseno de x hasta que nos llegó aquí no fue hasta que apago menos talente de x igual a 1 porque queda el menos de x aquí solo y el coseno pasa aquí talente de x igual a menos 1 ¿cuándo vale la talente de menos 1? para mi menos pi cuarto y pi menos pi cuarto pero José Luis es que yo no entiendo el maestro lo que ha hecho ha sido el seno de a es de x la apuesta del barco seno de x y yo que no lo acepto ahora para hacer coseno de x que en el paso anterior que estas viendo los de teja no veis vos que estas viendo los de teja y José Luis el no es el seno de te lo ve 2 por seno de x es para hacer seno de x y paso restando 2 seno de x menos seno de x es para hacer seno de x es que tu no ves el uno aquí y quien tiene que ver película americana pero es que hay una manera que es más fácil como lo ha hecho el maestro que es lo lindo que es la receja que teja que es la receja que teja que es lo lindo que es lo lindo no el maestro lo que ha hecho es que el denominador el anterior todavía es que hay una manera que ha hecho que es más largo es más largo es más largo que es lo de el llamado esleva la uniquim es más grande sí espérate es más largo